Buenas gente, estamos en una emisión más de Action Direct, así que hoy le vamos a hacer un unboxing de esto que ven acá, de una cosa que todavía no ven, porque ya lo van a ver. Las cosas filmando. Soplando de silbar. Estoy aprendiendo a silbar. Si alguien sabe silbar, chicos, en los comentarios déjenme un tutorial, así puedo aprender bien. Claro, porque el chon tiene que aprender. Bueno, voy a hacer un unboxing de una figura que encuentra bastante buen precio en un evento. Bueno, que es de un juego que es de mis juegos preferidos, que es el de King of Fighters. Ahora vamos a mostrar de quién se trata, ¿no? Acá lo tenemos. Ah, ese era. Ah, boludo, el Player One. El primero que te sale cuando juegas, ¿no? Sí. Órale. El principal sería, ¿no? De King of Fighters. No, no, no doble la cámara, muchacho. No doble la cámara. ¿Muchacho? ¿Este no es Santi? No, no sé quién. No, es nuevo, es nuevo. Sí, sí, sí. Labora bien, labora bien. No, lo estamos probando, lo estamos probando bien. Cala, boludo. No le pegués. Vamos a salir. Bueno. Vamos a denunciar, boludo. Bueno, agártelo. Se ve la caja bien como ves. Es una estatuilla. Es una estatuilla de Kyo Kusanagi. De King of Fighters, ¿no? Esta se supone que es de King of Fighters de Maximum Impact. No sé porque está todo el reconto en chino. No, ahí dice, Kyo Kusanagi. Es lo único que entiendo, sí. 1,81 mide centímetros. Claro, el chabón. 75 kilogramos. Sí. Está bien. No, no. Está re bien, boludo. Es como muy delgado para... Yo soy al revés. Peso 81. Espera, esperá. Y mido a 75. Sí, sí, ¿no? Sí, al revés. Yo también lo nací. No, no llego a 80, pero... Vos llegué a 75, ¿no? No, no llego a 75, pero estoy por ahí. Yo mido 80 kilos. Yo mido 80 kilos. Esperá. ¿Cómo te chan? Tiene tantos músculos. Sí. Es re alto y va a pesar tan poco. Bueno, no sé. Ah, hace todo fibra. Claro, sí. Quiere. Bueno. Es así. Quiere. La marca de... Bueno, más en chino. Todo dice lo mismo. PBC. Es de PBC. Claro, plástico. La marca es... Chouwer. Chader. Ah, no. Chouwer. No, Chouwer. Chouwer. Comics.com, dice la marca. Es una marca... China. Dice Coff. Maximum. SNK. Coff. The King of Fighters. Kyo. SNK Corporation. 2000. Coff. Aximum Impact. Dice. ¿Aximum? Sí, dice Aximum. Dice King of Fighters. Aximum Impact. De hecho, era una M. Esa se lee. Hicieron promo por la M. Igual, obviamente, es original. No existe bootlegraph. Así que... Vamos a ver cómo es la... Che, pará. La cosa es que... ¿Esto es un unboxing o una review? Es un unboxing. Ah, bueno. Yo nunca la abrí. ¿Pero los demás? No sé. Ah, bueno. Puede ser. Eh... Sí, la verdad que la compré a un muy buen precio. O sea, capaz era un chabón que la tenía ahí... El chabón tiene 19 años, ¿eh? Pero bueno... Para mí no... Tiene... Es del 2000. Tiene... Tiene un cartón. Ah, mirá. Tiene como... Ya casi deja de ser tímido. Gov Aximum Impact. ¿Aximum? Sí, ¿por qué? No se la compraste, no. No, no, no. Es posta. Espira de posta. Bueno, dijiste loco que falta una M acá. Sí. Vamos a tener que hacer precio. Bueno, me hicieron... Una empresa. A ver. Bueno. Deja de sirvar, ¿verdad? Te olvidas de... Bueno, tengo que platicar. Bueno, vamos a ver cómo es la figura. Ah, tiene uno. Pegatinas. ¿Tienes cinta? Pegatinas. ¿Yo no estás muy lejos? ¿Esto es laura o bien? A ver. Ahí va. Sí, otra de otra. Che, pero ¿qué anda este personaje? ¿Tiene base? Ah, está atrás, ¿no? En la espalda. Sí, tiene una base, seguro. Ahí estamos. Una estatuilla. Es una estatuilla de Kyo Kusanagi. Che, para... Que sería prácticamente el principal de King of Fighters. Claro. Tengo una pregunta yo para hacerles eso. ¿Qué? Si es del 2000. ¿Este Kyo es del King of Fighters 2000 o de otro gozo? Como no se sabe. No. Es del King of Fighters Maximum Impact. ¿Qué dice? Ah, Maximum Impact. ¿Axim? Sí. Pero que salió... Igual para... El año salió en Aximum Impact. Para mí salió en 2003, ¿no? Sí, ¿no? ¿2002? Salió después, ¿no? Sí. Un par de años después. 2003. Sí, por ahí. Sí, por ahí. Pero bueno. Ya estaba hablando. Qué raro, ¿no? Salió primero la figura. Ah, no sé. Igual... Bueno, la cosa... Upa. Cuando la agarré, sentí un buen... Una buena cola. Y un... No, un buen... Un buen peso. Ah. O sea, no es una... Así que la cola estaba bien tonificada. Sí, no, también. Ah, bueno. Bueno, la verdad... Bueno, es Kyo con la ropa... Este... El... El colegio, ¿no? Común. O sea, no es la ropa del Maximum Impact. Es la ropa... Clásica de Kyo del 94. No sé qué, ¿no? Del... Sí, sí. De todo. 96, 97. Bien. Bien clásico. La cara... La cara está... Está buena, más o menos. Una cara... Es como... No es tan animesco. Es como la visión de ser más... Más humano. ¿Se ve bien ahí? Tío. Acá está en la foto también. Está buena. ¿Sabés qué? Sí, igual se ve mejor en persona, te digo. Mira la foto. Se ve las venitas. Imagínate la caripela ahí. Sí, pero en la foto se ve distinta. Es como que... Sí, está bueno. Igual me gusta más que no sea... Que sea distinto al anime. Que no sea tan animesco. Sí. Fíjate eso. Tiene un peso... Sí. Está bueno cuando lo tenés en las manos. Tiene buenos movers. Y acá está la base. Me gusta la cara, eh. Bueno, sí. Es como más real. No tan... A ver, dibujo. Digamos. Los detalles que tienen. No puedo sacar. Las arrugas de la ropa. Esto para mí nunca fue sellado. Para sacar la base hay que romperla acá. Tienen a montaje los bolsillitos ahí. Las costuras. Las arrugas de la ropa. Está muy bueno eso. Todo, mirá la espalda. Ahora vamos a ver bien los... Acá todo el movimiento ahí del codo. El tallito. La campera toda doblada. Está bueno eso. Está bien logrado. Sí, no, sí. Está muy bueno... O sea, no es una estatua, pero tiene movimiento. Esa es una figura. Muy bien. Ah, está bueno. Mirá. Se le marcan todos los músculos ahí. O sea, mirá. Está bien... Si, tengo más. Si, tengo que usarla. No lo tiene. Y acá tiene dos cosas que... Se encaja acá. Tiene esta base... Medio transparentona. Y la base es media... Es medio grande. No, está buena. Está bien, eh. Está chiquito. Es tipo forma de óvalo. Un óvalo. Tiene el oído del KOF. La base. Y tiene como... Ah, pero tiene como... No dijiste esto. Tiene como flamas. Ahí tiene un efecto. Sí, tiene unas flamas. En todo alrededor. La base no se nota. Bueno, y la mano... Está muy bueno el efecto de... Las flamas así medio transparentes de la mano. Sí, está buenísima. Ahí lo vamos a ver. Todo el efecto transparente como naranja y rojo, ¿no? El guante, mirá. Tiene detalles en dorado ahí. El guante, sí, tics. Es una estatua... Está buena, eh. Me gustan los colores. Viste que no hay muchas cosas de KOF, viste. El ovo de la flama acá, redonda acá en la espalda. En dorado. Bueno. ¿Se te gusta el KOF? Es un KOF estándar de... Es un personaje... Es bastante simple lo que tiene, pero está bien logrado el efecto para mí del movimiento y de... Y está bien hecho. Muy bien hecho. Eso es un chon con bronca. Sí, como que... Es simple, pero lo explotaron bien. Dos colores, está bien pintado. Cinturón ahí bien. Está chiquitito ahí detallado, pintado bien. Las detalles están bien... Proligios. La pintura está buenísima. El guante sí en dorado. Las líneas bien prolijas, todo. Y la cara me gustó. Está bueno que se ve que tiene las dos chaquetas. El... Sí. La de arriba y el chaleco que se ve debajo, ¿no? En azul marino. Los guantes en azul marino. El cuello también. El cuello también. Y esto negro. Se ve la diferencia de los colores, ¿no? No es que les lleven todo el mismo color, ni nada. No. Está... Está bien detallado. Está bueno, está bueno. ¿Y de esto? Esto gomita, viste, es más gomita. Esto tiene... Es duro, duro. No te dice que hay más personajes con la parte de la conexión. Claro, no te dice nada la caja, es solo Kio. Y listo. Esto no tiene movimiento, es todo duro. Las zapas bien luchetas, ahí blancas. Lo que pasa es que están un poquito desarrolladas, ¿no? ¿Puntás? Sí, no sé si es... Lo que pasa es un detalle del tiempo, sí puede ser. Por el tiempo. Igual está muy bueno. La verdad que... Para lo que le apague la figura... La caiga. La saqué, sí, la saqué a muy buen precio. No voy a decir cuánto fue. La caiga. Pero bueno. El pelito plástico también. Sí, el pelo también está bien detallado. Queda mecha. Sí. Bien hecha, ¿no? Está bueno, me gusta la pose. Viste, porque... Sí. Me la estatué cuando... No es fácil hacer esa pose, que quede bien detallada. Sí. Y va a tirar ahí el... Sí. ¡FLAIA! La que... La cosa. La cosa. La cosa de flama ahí. ¡FLAIA! No, no sé qué dice. Flamas. La última, ¿no? Sería... Que carga, viste, que se queda ahí. Sí. Y bueno. ¿Qué más? Ya está. Nada más. No, creo que no hay que decir nada más. Nada más. Me parece que funciona. Pero... Cumple lo que promete. Claro. Queda fuego y es él. No es otro. La cara a mí me gustó. Me gustó que no sea tan... ¡Sí! Que no sea bojón, porque... Me gustan las cosas que se juegan. Lo que veo... Voy a decir una cuestión. Bueno, tiene que ser. La cara está buena, me gusta. Pero no sé, como que la veo como que están los ojos muy pegados. Como que están muy... ¿Así? La nariz y los ojos muy... Muy juntos, ¿no? Algo así, creo yo. Para mí el personaje es así. Del juego. Puede ser, puede ser. Pero no del mayor. ¿No lo sentís así, no? No, yo no. Como que yo... Como que sí lo noto que es así, pero creo que el personaje tiene esa cara para él. Sí. Está bien. Está bien. Está bueno. No. No, 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 no. No lo puedo quejar. Está bien pintado. Está bien... Esculpido. Eh... ¿Y vos qué opinás? Ah. No soy... Nada. No, pasa que es el nuevo. Está... Lo estábamos probando porque Santi... ¿Qué pasa? Falleció y ahora vamos a tratar de revivirlo. Falleció. Siempre fallece una. ¿La sabés fui yo? Sí, sí, sí. Bueno. Eh... Eso es todo entonces, gente. Yo te voy a fallecir. No. La próxima. Si quieren que nos acompañe acá, pongan likes. Si llegamos a... A... A 7 likes, pueden morir. Dale. Ahí está. Bueno, entonces, esto es... Kyo Kusanagi. De King of Fighters. Sí, Fighters. Supuestamente Maximum Impact. O... Aximum Impact. ¿Para, mentira? Sí, para. Acá que lo vemos, lo tenemos al de Maximum Impact posta. Ah... Tiene la cara posta de Maximum Impact. Es un cuadradito, sí. Y ve... Ah, la verdad tiene la cara medio así. Eh... Bueno, acá tenemos una foto, no sé si la mostré. Mirala. De... El de Maximum Impact posta. ¿Qué años el de Maximum Impact? Yo pensé que de 2003, por el primero. No, yo no jugué de 16 años. ¿Para qué? Vamos a ver después. Porque como... No nos informamos antes de hacer los videos. Hacemos todo de una. Sí. No, sí, pero es por ahí. Por el 2000 y pido. Eh... Bueno. Entonces, esto es Kyo Kusanagi. Y... Del Maximum Impact. Versión clásica. Versión Kyo clásica, ¿no? El Kyo que todos conocen. Y bueno, espero que... Nada. Si les haya gustado, denle like. Si les copo la figura. Y no sé, si quieren que muera Gonza es... Si ponen likes. Siete likes es muy poco, ¿vale? Bueno, perdón. Eh... Cien. Si, mínimo. Cien likes y los cuchillos en vivo, a ver. Si. Pero cien likes vale la pena. Acá tenemos aquí. Lo fue. O cien likes lo vale. Un saludo para el negro Mauro. Ah, está bueno que le pida bien varios fotos. Y para Maggi. Bueno, un saludo gente. Y nos vemos en un próximo video de Action Derrick. Un abrazo para ti. Hasta la próxima. Adiós.